Música Hola, hola, hola ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas Es un placer enorme dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa Bienvenidas, todas bienvenidas Y la bendita mirada de ti, mi amiga querida, del alma Son todas, todas una comunidad enorme, cada día somos más Y la verdad, nos complace, me complace, nos complace a todos ¿Y para qué? Porque aprendemos a hacer cosas lindas La pasamos bien, este es nuestro momento de disfrute Y además aprendes a hacer cosas para el hogar, para vos, como salida laboral Y además tenés ediciones bienvenidas, las revistas Para poder ayudarte, tu herramienta de trabajo Acá te hacemos unos diseños Y con las revistas vos tenés un abanico de cosas hermosas Que podés hacer en tu casa, además Qué bueno, ¿no? Y hoy, como te digo que tenemos un programa Hoy tenemos un programa que es Imperdible Sí, absolutamente Imperdible Un programón Y ya mismo paso a contarte Quienes nos visitan en el día de hoy Se encuentran con nosotros Mónica de Grau Que hoy nos hace un collar con gotas de cadena Lindísimo Muy paquete También está con nosotros la profesora Silvina Buquete Que nos hace una lámpara globo con cestería Preciosa Muy creativo Muy lindo Y también está con nosotros la profesora Hilda Rinaldi Que hoy nos hace un almohadón bordado con cintas Hoy dejamos Capitone Hacemos cintas Mirá qué lindo que queda también Hermoso Precioso Bueno Arrancamos con Tutti El día de hoy Ponete cómoda Un café Un té Un mate Y damos comienzo al programa Vamos bienvenidas Arriba Sí Poseidón Neptuno Líderes en importación y venta de insumos para accesorios y billú de alta calidad Amplia gama de piedras semipreciosas, cristales facetados, vidrios y acrílicos, perlas, alambres y cadenas Y todas las fornituras del mercado internacional en los diferentes metales Personal capacitado para la atención de diseñadores, armadores y alumnos Exclusivos cursos de alta billú Bueno y aquí estamos con Mónica de Grau ¿Cómo estás Móni? ¿Cómo estás Norma? ¿Todo bien? Bien Empezamos el día como decís con mucha energía Con mucha energía Muchas ganas de trabajar y hacer cosas lindas Con buena vibra, con ganas Y nos acompañan siempre con tanto amor Sí, la verdad que sí, totalmente, totalmente Tenemos un público maravilloso Realmente sí Muy afectuoso Así que bueno Tanto de argentino como de otros lugares Exactamente porque nos escriben de muchísimos otros países Así que es un placer Un placer para todas Bueno, hoy tenemos un lindo collar con dijes Muy sencillo de hacer, muy fácil Vamos a hacerlo, vamos a fabricar los dijes Vamos a hacer como unas pequeñas gotas con la cadena cuadrada Que es muy versátil, está mucho en el mercado, se puede conseguir muy bien a un muy buen precio En Neptuno la tienen en toda la gama de plateados, peltres, níquel Oh, lindísimo Para el gusto de cada una Y vamos a colocarle unas perlas y va a ser un collar muy fácil de hacer, muy fácil de vender Porque es muy económico y creo que salió muy, muy bien Buenísimo Lo de arriba son los salitos Y son los salitos haciendo juego Haciendo juego Para que venda el conjunto completo Te escuchamos, Moni Gracias Bueno, vamos a trabajar con cadena cuadrada Esta cadena Así Ven Que tiene como cuadraditos Es una cadena que da muchas oportunidades Ya tuvimos en otra oportunidad también para trabajarla con piedras ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar tramos No cortar precisamente, sino vamos a abrir eslabones de aproximadamente unos 7 a 8 centímetros 7 a 8 centímetros de cadena Y se hace esto, observen Separo, separo Ahí, ven Separo y ya abrí la cadena ¿Qué hago ahora? Simplemente las voy a juntar para formar gotas ¿Cómo es esto? Observen bien En este caso, le pasé a un trocito de cadena La tomé, lo vamos a hacer juntas En donde tiene la perforación del primer eslabón Coloco la argollita Es una argolla número 7 o 6, es lo mismo Y el otro lugar Sí, ahí formé una gota Y la cierro Acuérdense, con dos pinzas Con dos pinzas chatas En este caso de punta Y así tengo la gota preparada ¿Cómo trabajo? Voy a trabajar haciendo 6 gotas de esas pequeñas Y voy a fabricar Con otro trozo Observen Un trozo igual al que tenía recién Más un trozo de un centímetro más Y vamos a unirlas a una argolla Número 10 Acá está el tramo más largo Agrego el tramo pequeño Doy vuelta Voy cerrando ¿Ven? La gota Esta es como una gota doble Ahí Y ahí tengo el dije central Observen Es muy fácil No me van a decir que no Chicas, esto es Como digo yo, menos uno Casi nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarla En una cadena de doble eslabón Tengo aproximadamente Medio metro De cadena de doble eslabón Es chata Es ideal para este tipo de trabajo Doble eslabón Y marco el medio ¿Sí? Entonces voy a colocar el dije que preparé En el centro Pero bien fácil lo que vamos a hacer No vamos a utilizar cadenas o cosas de otro tipo De argollas, no Como les dije Vamos a sacar un eslaboncito Y tomo el dije Con el eslabón Mismo de la cadena Y la coloco en la cadena del medio Les vuelvo a decir En Neptuno y en Poseidón Tienen una infinidad de cadenas Para trabajar Muy lindas A precios realmente muy adecuados Ideales para el armador Acá se salió Lo volvemos a poner Hay que apretarlo un poquito más Nada más Siempre en el medio de la cadena Ahí Y voy bien doblando Bien, bien, bien apretadito Y ahí quedó el módulo central ¿Qué falta colocar? Tres módulos pequeños de cada lado ¿Qué pasamos a tener? Pasamos a tener esto Que es muy fácil Observan bien Acá tienen el módulo central Con tres más de cada lado ¿Qué falta colocarle? Vamos a empezar a dosarle Perlas Tres unas perlas rugosas Lindísimas Quedan realmente preciosas A las que les voy a colocar Alfileres bijú ¿De qué manera? Estos son alfileres con cabeza No con rulo Con cabeza Recuerden que cuando estamos Colocando algo No le colocamos rulo Porque el rulo significa Que voy a enganchar Cosas detrás de eso ¿Sí? ¿Qué hago? Voy a tomar En todos los dijes Así paso La perla La pasé por la pequeña argolla Corto el excedente Y hago un pequeño rulo Como ustedes están acostumbradas a hacer Hago hincapié en una cosa Todos me preguntan Moni El rulo tiene que ser Absolutamente redondo No El rulo La base Del clavito Digamos Tiene que llegar al borde De la perla Para que no se salga Y que sean todos armoniosos Obviamente Acá voy a colocar Una perla más Para cada uno ¿Sí? Una perla más Para cada uno Y le voy a agregar también Dijecitos sueltos Perlas Perlas En cantidad ¿Sí? Todo alrededor Vamos agregando Las perlas Las perlas tienen una luz Una vida enorme Es muy lindo Le da Bueno Muchísima vida Valga la redundancia Y se consiguen En una cantidad De colores Antes eran blancas Siempre las perlas Ahora no Ahora no Hay de colores Champagne Rosa Bueno Todos los colores De moda Y bueno Quería mostrar En el caso Del terminado Perdón Que vamos a ver Acá Tenemos Los aritos ¿Ven? Es la misma pieza Que trabajamos Pero con un alfiler Y acá observen La cantidad La profusión De perlas En todos Los dijes Y en el central Le ponemos Una perla Un poco más destacada Toda en gama Muy lindo Es más grande El central Exacto Muy precioso Muy fácil de hacer Muy lindo Y rápido Es muy rápido Es así Es así de fácil Gracias Nos vemos Norma Un placer nuevamente Gracias Ahora continuamos Con la profesora Silvina Buquete Que nos hace Una lámpara Globo En cestería Bueno y aquí estamos Con Silvina Buquete Hola Norma ¿Cómo estás? Silvina Bien Muy bien Voy con un trabajo Iluminado Lindo Me encantó Encendido Queda hermoso La verdad que Es un trabajo No pensé que era papel Es papel Víjense Todo está bien Piensa Como siempre Es papel Sí es papel Está hecho con los rollitos De papel Que bueno Hermoso Es para hacer otra cosa nueva Y vas a ver que lo hice De una manera muy sencilla Que lo van a poder hacer Porque en casa Una lámpara esta seguro Van a tener Seguro Podemos reciclar Seguro Así sola no dice nada Pero de esa manera Además de una iluminación linda Muy linda Muy linda Y rara Y original Original Bárbaro Te escuchamos Bueno muy bien Bueno entonces vamos a comenzar Les cuento que Yo para hacer esta lámpara Vamos a utilizar Como base de esto Este tipo de lámpara Que se llama Lámpara mejor dicho O tulipa Es una tulipa En forma de globo Van a encontrar Un montón de diseños Puede ser Que viene con gotitas Puede ser lisa Puede ser esmerilada Pero es lo mismo Lo vamos a usar Como base Para el trabajo Bien Una vez Por eso les decía Estas son lámparas Que se usaban hace mucho Así que seguramente La van a conseguir Una vez que tenemos La lámpara ya elegida Vamos a comenzar Primero lo que tenemos que hacer Vamos a utilizar Para este trabajo Suprabón El Suprabón Lo vamos a usar Porque es ideal Para este trabajo Porque me va a pegar bien Todos los papeles Que vamos a utilizar Sobre el vidrio De esta tulipa Entonces En principio Lo que hacemos Una vez que elegimos Ya la lámpara Lo que voy a hacer yo Es colocar Acá Bastante pegamento Así para que ya vaya Oriando Y yo pueda pegar Perfectamente Todos los papeles Que voy a pegar después Entonces Una vez que ya Coloqué pegamento En una parte Lo voy a dejar Lo voy a dejar reservado Para seguir trabajando Para hacer Los rollitos De papel O los aritos Que ustedes ven Esos círculos Que hice así Yo utilicé Revistas Papeles de revistas Con mucho color Les conviene Esas revistas Que vienen con colores Porque es mucho mejor Para hacer este trabajo Entonces Voy a hacer Las varillas de papel Voy a usar Una aguja Ustedes ya saben Que esto Bueno Ya lo hacemos siempre Pero bueno La que no lo vio Lo vamos a recordar Que ponemos la aguja Así En esta parte Y empezamos A enrollar La revista Así El papel Sobre la aguja Una vez que llegué Al extremo Voy a tomar de vuelta El suprabón transparente Si Vamos a Desenrollarlo Vamos a poner acá Un poquito Y pegamos Acá De esta manera Con un solo pegamento Nosotros hacemos Todo el trabajo Perfectamente Bien Una vez que ya me pegó Lo que hago es Retirar La aguja Que está dentro Y ya tenemos De esta manera La varilla Así Vamos a preparar Unas cuantas varillas Para poder hacer El trabajo Bien Yo acá ya las tengo Tengo bastantes ¿Qué voy a hacer? En principio Para hacer estos rollitos Es simple Miren Vamos a agarrar Vamos a una varilla La vamos a presionar La vamos a a aplanar Así Porque yo tengo que lograr Hacer esos aros Entonces Empiezo Voy a empezar así A enrollar Sobre sí mismo En principio Cuesta un poquito Hasta que nosotros Logramos Hacer el círculo Ahí Pero después Se hace perfectamente Así enrollamos Hasta que logramos Realizar Todo Todo El círculo Una vez que llegamos Al final Pegamos Y lo dejamos Preparado Si ustedes quieren hacer Un rollito más grande ¿Qué hacemos? Tomamos otra varilla Y seguimos Y seguimos enrollando De esta manera Entonces yo voy a preparar Tres medidas De rollitos de papel Que yo acá las peco Mira Tengo Estas más grandes Que están hechas Con dos varillas Tengo otra mediana Y también tengo Otras chiquitas Que son la mitad ¿Por qué? Porque estas chiquitas Me van a servir a mí Para poder Ponerlas en los lugares Donde me quedan Algunos huequitos Cuando yo empiece A cubrir Toda la esfera Entonces acá Yo ya tengo Bastantes De estos rollitos De papel Fíjense que tengo Unos cuantos Y lo que vamos a ir Haciendo es esto Acá por este lado Yo ya tenía Mi lámpara Vamos a tomar De nuevo El suprabón transparente Y lo que voy a hacer Es Voy a comenzar Por ejemplo Voy a tomar Una de las grandes Vamos a ponerle Pegamento En una de las partes Y vamos a empezar Yo empecé así Por el centro Ahí ¿Sí? Después ¿Qué hice? Yo traté de hacer Como un diseño Ustedes lo pueden hacer Libremente Pero a mí me gustó Ir haciendo Alrededor de esa grande Hacer como una especie De flor Entonces voy a empezar A cubrir ¿Ven? Alrededor de la grande Voy a ir pegando Otras más pequeñas Así entonces Vamos a ir Vamos a poner El suprabón transparente Este pegamento Es ideal Porque obviamente Después no se va a ver No mancha el vidrio Ni nada Queda bien transparente Cuando nosotros tenemos La lámpara encendida Así entonces Es que primero Vamos a Cubrir alrededor Formando Como una flor Ahí Ahí está Si ustedes quieren Pueden hacerlo Más grande todavía La flor Pero a mí me pareció Que esta quedaba bien De hacer Estas tres medidas De círculos Bien Entonces Una vez que yo ya arme Una Voy a armar otra A ver si tengo otra por acá Que es un poco más grande Tomo así Y por ejemplo Sigo de este lado Y así voy armando Todo un diseño Si yo veo que en algún lado Me quedó un huequito Voy a ir colocando Estas chiquititas En todos los demás En los lugares Que me queden libres Así entonces Vamos a ir Armando Vamos a ir Completando Toda la esfera Que es muy sencillo De esto Hacer Entonces dejamos así Dejamos acercar bien Esto lo voy a correr acá Y yo voy a tomar esta Para que ustedes vean Que una vez Que está toda Completa la esfera Lo que hice fue Hacer una terminación Que es Por ejemplo En el borde Lo que yo coloqué Fue una varilla Que también la pegamos Con el Supramón Y para terminar Les cuento Este tipo de lámpara Miren Ustedes pueden conseguir O esto Que es para colgar Esto se coloca En esta parte Acá iría La instalación eléctrica Y esto lo pueden colgar Perfectamente Y si no la quieren usar Para colgar Pueden hacer Como yo hice En esta parte Que hice Una base Me la voy a acercar Que es una base de madera Donde tiene la instalación eléctrica Le puse en la parte de abajo Como unas patitas Que es para levantar Para que pueda pasar el cable Y ya está Me quedó Una lámpara lindísima De mesa Y si no Bueno Si la quieren colgar Como les decía Viene así Ustedes pueden conseguir Hacer La parte de abajo Para colgar sería esto Claro Viene así Se compra esto Viene así Y se coloca Y la pueden colgar En cualquier lado En un comedor O si no como velador Exacto Me encanta A mi me gusta como velador Fácil Y tenemos un trabajo Realmente original Y queda lindísimo Muy lindo Muy lindo Precioso Bueno Hermoso trabajo Así que espero que Salió en la revista Este Este trabajo En una de las primeras Así que cualquier duda Que tengan La pueden buscar En las revistas Si Totalmente Totalmente Bueno Gracias Por favor Nos vemos Bueno Ahora continuamos Con la profesora Hilda Rinaldi Que nos hace Un lindísimo Almohadón Bordado Bordado con cintas Ya salió El especial De muñecas En porcelana fría Bellísima dama De la pradera Duende de la suerte Nena mariposa Y mucho más Todo con explicaciones Paso a paso Porcelana fría Especial Muñecas De bienvenidas Se agota Bueno y aquí estamos Con la profesora Hilda Rinaldi Hola Norma ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hilda? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? Sí Bueno Muy bien Gracias por la tortita Que trajiste Para tomar unos Tecito acá Una torta Riquísima nos trajo Bueno Espera compartir Nos mima Hilda Nos mima Nos mima mucho Bueno Me encantó Además El almohadón Vamos a entrelazar Divino Vas a hacer una especie De cestería Trabajo de cestería Más o menos Ahí estamos Entrelazamos Pero queda divino Me encanta Me encanta La tela Es raso Toda la cinta Es raso Sí Todo es de raso ¿Y esto también? Sí ¿Es de raso? Sí También Son estampadas Hay muy lindos motivos Yo sabía que había raso estampado Sí, sí Sí, sí Ahora hay unos motivos Muy bonitos Ah, bueno, bueno Lindísimo Te escuchamos Gracias Norma Bueno Buenos días señoras Hoy vamos a hacer el almohadón Con un entrelazado en cinta Que lo piden mucho Bueno Aquí vamos Tenemos varias cortes de cinta Primero vamos a comenzar Con las cintas que son estampadas Es una cinta número 5 Y vamos a cortar 39 Segmento de cinta Lo vamos a apoyar Sobre flicelina La flicelina tiene que ser La de planchar La que después tenga Para la superficie Para poder planchar ¿Sí? Vamos a ir acomodándolas Y vamos a ir sujetando Sobre la flicelina La base Lo primero que debemos hacer Es bien la base ¿Sí? Que estén todas juntitas Sujetamos arriba Y también podemos sujetar Abajo Sobre la flicelina directamente Son 11 tramos Que debemos cortar nosotros Y vamos sujetando Arriba Y sujetamos también abajo Siempre una buena base Después vamos a cortar Lo que es cintas verdes En raso también Cinta número 5 Tenemos diferentes largos de cinta ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando En forma sesgada Del costadito Para poder formar Los dibujos Bueno Así sucesivamente Vamos a seguir Con las cintas ¿Sí? Voy a ir Ahora Para poder pasar La cinta verde Tenemos distintos segmentos Aquí en producción Quedan todos los segmentos Para poder cortar Bien Voy a utilizar Unas agujas ¿Sí? Que son de madera Para que ustedes vean Que es lo que hago En la primera Paso La cinta verde ¿Sí? Por debajo De lo que tengo Como ustedes ven Yo siempre voy Sujetando Todas las cintas Cada vez que termino Entonces La primera la pasaría Por debajo De lo que es La cinta En verde Con florcita Y vuelvo a pasar Aquí Y aquí La voy a pasar Esta va a ser Mi primer segmento Puedo comenzar Abajo Puedo comenzar Por el medio Pero como después Es repetitivo A partir de la quinta O de la sexta Vamos a armarlo así Entonces Paso la cinta verde Ahora por arriba Voy dos por debajo Y ahí voy a terminar Porque me va a quedar Y ya la sujeté Vengo con la próxima En esta próxima ¿Qué es lo que hago? Tengo que pasar dos veces Por debajo Dos veces Y voy a terminar Allí ¿Por qué? Porque después yo aquí Voy a coser Así que voy a dejar Estas así Terminadas Vengo con la siguiente Quiere decir Que ya voy a ir Por la cuarta En la cuarta Hago exactamente Lo mismo Pero Paso Una vez Por abajo Por arriba Por debajo Por arriba Y por debajo Y ahí la voy a dejar Creo que así Me van a entender Cómo la tienen que pasar Voy con la siguiente Yo ya la tengo sujeta Pero ¿Qué es lo que hago? Por arriba de la cinta Con flor Por debajo Dos Una por arriba Dos por abajo Una por arriba Y así sucesivamente Que la voy a dejar Hasta el final Vengo con la siguiente La siguiente Que me dice Que tengo que pasar Dos veces ¿Por qué? Porque yo ya estoy Repitiendo Las anteriores Dos por abajo Una por arriba Dos Uno Dos Y dos Y ahí voy a terminar Aquí Y también sujeto Y ahí ya empiezo a repetir Acá tengo más cintas puestas Pero bueno Voy a dar una más Aquí Yo voy a poner Una vez por debajo Una vez por arriba Dos por debajo Una vez por arriba Dos por debajo Y aquí dos veces Por abajo Y sigo repitiendo Voy al siguiente Voy a presentarlo De la misma manera Las cintas naranja Creo que es la manera Más clara Para que ustedes Me puedan ver Yo acá tengo Diferentes cintas Que ya van formando Parecería una escalera ¿Sí? Con los cuadraditos Voy a empezar por aquí Vuelvo a repetir lo mismo Puedo comenzar Por el centro O puedo comenzar Por abajo Por debajo De la cinta verde Y por arriba De lo que son Las dos cintas Estampadas Paso la naranja Y la llevo Hasta el final ¿Sí? De esta manera Ahí es como me tiene que quedar Vengo con la siguiente Que también es una cinta Número 5 De raso Color naranja Vengo con la siguiente Paso por debajo Y voy a pasar Por las dos Por lo que es la estampada Y por lo que es la cinta verde Y llego hasta el final De la misma manera Y voy sujetando Trato de sujetar Siempre para que las cintas No se me corran Vengo con la siguiente Vamos a sacar acá Y vengo con la siguiente En la siguiente ¿Qué tengo? Para que se forme Tengo la cinta verde abajo La lisa Voy a pasar Por debajo De la cinta Con flor O estampada Por la lisa Y vuelvo A repetir lo mismo Pero acá la tengo que pasar Por tres ¿Sí? Y tengo que llegar Hasta el final Siempre se van a ir repitiendo Tenemos que ver Los pasos que se vienen repitiendo Y vamos a la última ¿Sí? Siempre pasa lo mismo Volvemos a repetir Ahora Paso la cinta verde Por arriba La cinta verde Así que paso En la naranja Por debajo Y aquí voy a pasar Por estas tres Verde lisa Estampado Y verde lisa ¿Sí? Así sucesivamente Paso por otras tres Y ahí parecería Que estamos trabajando Todo al sesgo ¿Sí? Y termino aquí Y termino aquí Cuando termino sujeto ¿Por qué sujeto? Porque nosotros Cuando vamos a terminar Que ya tenemos todo completo Como vemos en el almohadón Terminado Vamos a pasar la plancha Como tengo la fricelina Con pegamento Se va a pegar Y recién después voy a coser Así nada se va a mover Y todo va a quedar perfecto ¿Sí? Van a tener que mirar Varias veces el video Las chicas me parece No Lo hice así Porque me parecía Que si yo pasaba la cinta No me iban a intentar En cambio De esta manera Me parece que está mucho más claro Ajá Mucho más claro Sí, no, no Se entiende obviamente Hay que concentrarse Para hacer el trabajo Simplemente la base Si la base La llevamos Porque también es repetitiva Después de la sexta Ah, claro, claro Después de la séptima Empieza a repetirse Ya está Ya está Ya está Pan comido Es muy fácil Es muy fácil Gracias, Norma Muchas gracias Muy lindo el trabajo Gracias Bueno, y con el sueño a sueño De cada fin de semana Cada viernes Terminamos con el programa Del día de hoy Y de la semana Creo que hemos hecho Cosas lindas Este almohadón de cintas Me encantan A mí los trabajos con cinta La lámpara Lindísima también Todo, todo Bijú Realmente una salida laboral Excelente Se usa muchísimo La billutería hoy día Y está muy cara Así que si la podés hacer De 10 Tenés que estar decidida Mi reina Y querer poderte hacer cosas Y aparte divertirte Tomalo como un hobby también Que estás haciendo algo Que te gusta Tenés un montón de cosas Para elegir Todas lindas Todas lindas Y vos después verás Que es la que más te gusta Por supuesto Cada uno tiene su gusto Bueno Con la emoción De volver Les digo hasta el lunes Si Dios quiere Un beso enorme Un beso enorme Una lluvia de bendiciones A vivir en paz En armonía Con todos Consigo mismo Y con todos Los que nos rodean Y sigamos un camino Un camino De alegría Será hasta el lunes Si Dios quiere El lunes Está brillando el sol Nuevamente Porque vuelve Bienvenidas Y además Disfruta de este día Único Maravilloso E irrepetible No lo olvides Te quiero mucho Chao Pásenla lindo Gracias Chao ¡Gracias!